Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué fue lo que pasó, Marcelo? Fuimos alertados por un accidente en el kilómetro 150 aproximadamente. Cuando llegamos encontramos lo que ustedes están viendo aquí. Atrás, el vehículo de color negro, no sabemos los motivos. Choca con el camión que tengo parado a mi espalda. Nosotros lo que vemos es que el impacto está en la parte trasera del vehículo. Por lo que escuché recién, el chofer no sabe tampoco cómo fue el impacto. ¿El camionero dice que está estacionado? No, eso no lo... Sí, lo comentó recién. Lo escuché, no, no, no. Pero bueno, allá vemos que hay una frenada, unas marcas en la ruta. Puede ser un reventón de una cubierta. ¿Sí? Por lo que nosotros estábamos mirando ahí o hubiera algún otro problemita. ¿El estado del accidentado, Marcelo? Por lo que yo pude ver, se encuentra bien. Con golpes, pero bien. Marcelo, lo extraño es que el vehículo tiene golpe en la parte trasera, ¿no? En la parte trasera, exacto. Como que pegó con la parte trasera. Pude haber hecho un trompo y pegó con la parte. Así que se encuentra bien, relativamente... Sí, 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 bueno. Lo llevamos al hospital, ahí ya nos tiran después realmente el estado. Acá yo lo viví en luz. ¿Se sabe dónde es el conductor del vehículo? Bueno, el auto tiene patente de Argentina. El conductor, por lo que vi, ahí un documento es paraguayo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias siempre.